Hola amigos de TechCetera, no podíamos dejar pasar esta oportunidad precisamente para que tener a Amicam acá con nosotros, él nos va a contar en qué anda ahora en MediaTek y además dónde anda, porque tiene una serie de sorpresas. Adelante Amicam. Hola otra vez, muchas gracias a TechCetera, bienvenidos a todos al CES 2024 aquí en Las Vegas y los voy a dejar espiar a nuestro suite privado y mostrarles un poco de lo que tenemos para mostrar este CES 2024. Entonces, si están listos, comenzamos. Adelante. Plataformas que traemos inteligencia artificial, todo tipo de inteligencia artificial al punto, al dispositivo, al borde. Muchas gracias. El otro tema es automotriz, que nuestro enfoque es telemétrica y sistemas de infotainment, de información y entretenimiento, y lo vamos a ver. Y finalmente todo el tema de conectividad y broadband o banda ancha, que vamos a ver, que es Wi-Fi 7. Entonces, empezando con AJI, toda la idea de la exposición que tenemos acá es cómo traemos a diferentes verticales e industrias en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en tu entretenimiento, el tema de inteligencia artificial. Ahí vimos un horno de General Electric ya disponible. Y aquí podemos ver, por ejemplo, este circuito, que es un kit de evaluación que normalmente está hecho para desarrolladores de producto, que viene con el Gini 1200, que es nuestro SOC o chipset premium para IoT. Y el desarrollador puede empezar a crear sus primeros pasos de producto utilizando este kit de evaluación. Aquí tenemos un proyector inteligente y es basado también en MediaTek, obviamente. Y lo que tiene este proyector, que es el único proyector en el mercado que soporta Google TV incorporado, 4K y también Netflix. Así que no es necesario conectarlo ni al televisor, ni a otro dispositivo para obtener tu contenido. Por aquí, una aplicación que es más medicinal. Entonces, pueden ver que en mi cara hay todo tipo de rayas, levanto la mano. Esta aplicación, a través de otro partner nuestro que se llama Learn, lo que hace es ver cómo está tu postura y dar indicaciones cómo mejorarlo. Por aquí, todo esto es en tiempo real, Amicam, lo que están mostrando ahorita. Todo tiempo real y sin conexión a la nube. Todo ocurre en el dispositivo. Entonces, y eso tiene varias ventajas. Cuando tenemos inteligencia en la punta, lo que hace es que no necesitamos ningún tipo de conexión. La velocidad de la respuesta es mucho más rápida y también ahorra en costos donde es necesario pagar por almacenamiento o por, por ejemplo, por esa conectividad por paquetes. Entonces, todo ocurre aquí. Entonces, este es un ejemplo de un robot que está diseñado para la tercera edad, que puede ser un acompañante. Tenemos la pantalla interactiva, obviamente una cámara. Y vamos a ver si tiene ganas. Eli Q. Hello. Eli Q. Hello. Ah, muy bien. Despierta. Eli Q. Hello. Good morning. Ah, y te respondió. Entonces. Hey, John. Good morning, sunshine. Aquí podemos ver. Como pueden ver, ese robot lo que hace para la gente es poder crear contenido de manera fácil para la tercera edad, compartir el contenido, tener juegos, poder obtener cualquier tipo de información de manera muy interactiva. Acá tenemos, voy a mostrarles productos también, que ya son, un segundito, aquí vamos. Estos son de Logitech, acá son estos dos que están acá, que es más para trabajo remoto y colaboración. Esta es una torre con varias cámaras que va a ir en una mitad de la sala de juntas, de la mesa de sala de juntas. Y la persona que está remota siempre va a ver a la persona que habla de manera como si está enfrente de la cámara. Ah, o sea, hace el encuadre dependiendo de quién esté hablando en la sala. Exacto. Y acá tenemos otro, por ejemplo, conectado al otro de manera de conferencia y podemos tener todo tipo de aplicaciones. Nos vamos por el lado de conectividad. Acá tenemos ya todo lo que es Wi-Fi 7, G-Pone y 5G para routers. Entonces, una de las ventajas que tiene Mediatek es que tenemos G-Pone, que es conectividad súper alta en fibra óptica. Wi-Fi 7, que una de las novedades de este CES es la colaboración con Wi-Fi Alliance y que nos van a... Y han escogido a Mediatek como el testbed. Es decir, que mañana un fabricante que hace un dispositivo con Wi-Fi 7 para recibir el logo de certificado, tiene que pasar las pruebas que estén de acuerdo o superar el FileLogic 880 o 860 de Mediatek. Entonces, Wi-Fi 7 tiene varias ventajas relacionadas a Wi-Fi 6. Es que usa las tres bandas de 2.4 giga, de 5 giga y 6 giga y tiene hasta también inteligencia artificial. Entonces, los modem hoy van a venir con inteligencia artificial, lo que nos permite tener un mejor rango, mejor cobertura. Y muchas veces cuando, por ejemplo, estás en tu laptop y te mueves en la oficina o en la casa, lo que ocurre es que pierdes velocidad. Gracias a aplicaciones de inteligencia artificial que tenemos en los chips de FileLogic, logramos mantener esa cobertura y el ancho de banda mucho más estable. Finalmente, vamos a ver el tema de los autos, ¿no? El plato fuerte. Aquí podemos ver un pequeño módulo. Entonces, aquí podemos ver todo lo que es la consola principal, que es una consola de un carro ya que es comercial. Entonces, podemos tener todo el sistema de control. Si tenemos Apple CarPlay, Android, podemos controlar la temperatura. Y acá tenemos un sistema que llamamos RC, que es Reverse Entertainment, System Entertainment. Entonces, desde acá podemos controlar qué van a ver los pasajeros. y el chipset de MediaTek puede soportar hasta ocho pantallas. Entonces, podemos tener un contenido en un asiento, otro en otro, o podemos ver en todos el mismo contenido. Finalmente, acá tenemos otra de las ventajas. Pueden ver, aquí voy a dar vuelta en la cámara una vez más. A través de cuatro cámaras, que están acá, afuera del vehículo, podemos ver tres dimensionales, a través de cuatro cámaras externas. Y finalmente, poder soportar dos sistemas operativos, que es Linux para el clúster. Esto es algo que no importa si el sistema tenga fallo, esto nunca puede dejar de funcionar. Y todo el tema de Android Auto para el tema de entretenimiento e información de la cabina. Esto es en grande. Una pregunta. ¿Por qué ahorita se está hablando tanto de los chips de los automóviles? Estamos intentando meterle la inteligencia que nos faltaba. Y además, ¿por qué también se está hablando de LLMs grandes en los automóviles? O sea, ¿qué cambió de un año a otro? Bueno, creo que si tú ves, primero de todo hay más competencia en el ámbito de vehículos eléctricos. Hay marcas nuevas que no existían antes, las marcas convencionales lo que pasa sigue sacando nuevo. Entonces, una de las diferencias es que también la tecnología está madurando. Otro es que lo que se habla hoy lo vas a ver en tres, cuatro años. No es una industria como el smartphone, que ves smartphones cada tres, seis meses nuevos. Entonces, hoy lo que se habla con un fabricante de vehículos lo vas a ver en tres, cuatro años. Entonces, en realidad, mucha de la tecnología que hoy se habla es para la próxima tanda de vehículos, ¿no? Entonces, y al final, yo creo que es el confort de los pasajeros que es lo que importa y la seguridad. Ok. Y esto de tener modelos de lenguajes grandes corriendo con chipsets, básicamente es como tener un computador con ruedas que además puede tener una conversación, ¿no? Bueno, entonces, uno de los demos que tenemos ahí es muy parecido al ChatGPT. Entonces, digamos que vas conduciendo y quieres saber noticias económicas de Japón. Entonces, lo que hace esa inteligencia artificial es recoger de todo lo que existe en línea sobre esa información económica de Japón y hacerte un resumen. Solo te entrega de 25 a 50 palabras y te lo lee. Entonces, en realidad, no te lee todo un artículo o te hace un video, sino te va escogiendo los puntos más importantes, un resumen. Y ahí en el tráfico, cuando estás en el trancón, puedes recibir los puntos más importantes sobre esa noticia. Ok. Amica, algo que toda la audiencia debe estar preguntándose es, ¿qué pasó con Dimensity? ¿Está por ahí, tras bambalinas, o realmente en el set no apareció? No, acá tenemos nada más que está la mesa ocupada. Ah, bueno, yo ya me estaba preocupando. Entonces, acá tenemos también el tema de Dimensity 9300, nuestro flagship de teléfonos, que también habla de inteligencia artificial generativa. Entonces, está un poco en un idioma que no me funciona muy bien. Que nos supera. Entonces, estoy esperando que se desocupe otra mesa, y ahí sí está el inglés. Pero básicamente, si pueden ver, y en el otro también, todo lo que vamos a hacer, estamos en modo avión. Que eso es lo importante, ¿no? Que no estamos conectados ni a Wi-Fi, ni a red celular. No, enseguida se va a desocupar, es que hay mucha gente aquí adentro, y se lo voy a mostrar. Pero básicamente son dos demos que podemos ver, que tú le vas a pedir. A ver, si alguien me ayuda aquí. Buenísimo. O sea, estamos viendo, este Dimensity que estás mostrando, el 9300, es de 3 nanómetros, ¿cierto? Este es de 3 nanómetros. Aquí lo pueden ver. Entonces, les escribimos, por ejemplo, quiero que me dibujes un cuento de fantasías, con una escena, un landscape, con un valle, con muchas flores y una casa, con champiñones, un río, el amanecer, el rayo de Dios detallado. Muy vívido, muy vívidos colores, luz, cinemática, composición perfecta, 8K y Octane Render. Entonces, vamos a ver qué pasa. O sea, el modelo de lenguaje grande está corriendo en el teléfono, sin conexión. Sin el teléfono, sin conexión. Aquí no hay wifi y no hay red celular. Entonces, acá lo podemos ver, que está hecho un poco más... Más grande. Más grande. Entonces, alguien pidió una foto, un atardecer galáctico, con un perro luchador. Entonces, si le damos, pueden ver la velocidad, que son 2.7 segundos, y acá tenemos el resultado. Ya que estamos... Muy bien. Sí. Y esa es la realidad, el poder del APU, de las Unidades de Procesamiento de Inteligencia Artificial, y la inteligencia del Diversity 9300. Obviamente, siempre vamos a tener el Diversity con nosotros. Importante. Algo que siempre nos preguntan, Anikam, es... ¿Qué sabemos con seguridad que va a llegar de todo esto que nos has mostrado a Latinoamérica y puntualmente a Colombia? ¿O eso todavía está por confirmarse? Bueno, yo creo que lo que vimos aquí de evaluación de Gini está disponible a todo el mundo. Es cuestión que la gente, quien quiera desarrollar productos IoT en el ámbito industrial, tenga acceso y se ponga a trabajar. El tema de automotriz, como te digo, son vehículos que no van a llegar al mercado en ningún lado en tres, cuatro años. Así que el horno de General Electric, todo depende de General Electric. Pero sí, yo creo que Dimensity 9300 pronto tendrá su lanzamiento del primer dispositivo y llegará también a Colombia a través de unos de nuestros partners, de las marcas. Wi-Fi 7 es nuevo en Estados Unidos, en Europa, en países como Japón, Corea. Creo que primero tiene que llegar a América Latina y Colombia el Wi-Fi 6, que está recién empezando. Y como siempre, sabemos que llega, un poquito atrasado, pero llega, eso seguro. Perfecto, Anikam. Muchísimas gracias por compartir todas estas novedades. Y te esperamos nuevamente en Texetera durante 2024. Prometo esta vez tan más. Así que prepárense. Claro que sí.